La extrema derecha provoca graves disturbios en Irlanda del Norte. Hay un herido muy grave en Belfast tras ser pateado en la cabeza cuando se encontraba en el suelo. Los manifestantes intentaron incendiar el lunes por la noche un supermercado propiedad de un extranjero, comercio que ya había sido asaltado el sábado tras una protesta anti-inmigración. El lunes los radicales de ultraderecha comenzaron a atacar a la policía y lanzaron bombas incendiarias, piedras y restos de mobiliario urbano. La policía disparó proyectiles de goma especialmente en los barrios probritánicos del sur de la capital norirlandesa.